Música ¡Hola! Señoras y señores, que vengan ustedes, muy buenas noches Con cariño les saluda Cimarrona, los coyotes ¡Llegamos! Música Se lo dije a Julio, se lo dije a Miranda que tengo muy feliz cumpleaños a la muchacha María Fernanda Quiero saludar esta noche a los músicos el primero a mi querido amigo Don Chico Tercero ¡Muy rico! ¡Apa! Que te den cerveza, juega el chicharrón para celebrar con toda la querida familia Wong ¡Uy, yo y bajura! ¡Opa! Es que mira todas partes, que lindas chicas hay aquí Es que son todas las de la familia Lee ¡Uy, yo y bajura! ¡Uy, yo y bajura! ¡Uy, yo y bajura! ¡Apa! ¡Apa! Espero que tomen muchas fotos en este club para que Marilá Flores las suban a Facebook ¡Un lique aburra! ¡Apa! ¡Apa! y que se lo cuente ya y que no se lo cuente desde el primero que aquí en esta cimarrón hay más de un soltero muy bien conmigo y tocamos con pasión 8702197 para cualquier contratación para que todos lo ponen para mandar un gran saludo a mi querida amiga Maralén ¡Honda! Para Tony mi querido hermano le mando un gran saludo de Cimarón a los Coyoches, el muchacho más pi ¡Honda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!